Hola, en este vídeo vamos a contar un evento que acaba de suceder, al cometa verde se le rompe la cola. Soy René Dufar, soy astrónomo y trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía en Granada, en España, y te voy a explicar de qué se trata todo esto. Aquí tenemos una imagen de la noche pasada donde se ve el núcleo del cometa, la cola de polvo y esta es la cola de iones. Esto que se ve aquí es esa desconexión de la cola que se produce cuando una eyección de masa coronal del Sol interactúa con esta cola de iones. Vamos a explicar un poquito mejor qué está pasando aquí. Aquí tenemos una foto espectacular de este cometa verde, donde se puede ver el núcleo aquí, toda esa coma verde característica de este cometa, la cola de polvo que se dirige en esta dirección y la coma de iones que se ve un poquito menos en esta dirección hacia arriba a la derecha. Esta cola de iones se dirige siempre en dirección contraria a la del Sol. Aquí podemos ver una superposición de imágenes tomadas con el telescopio, donde se ve el movimiento de esa cola. Cuando tenemos una eyección de masa coronal, esto lo conocemos bastante bien, porque en las noticias aparece que hay un evento en la corona del Sol y materia y radiación llega a la Tierra y puede desconectar los satélites. Bueno, ¿qué sucede? En la superficie del Sol se produce una eyección de masa coronal. Aquí podemos ver estas imágenes características, donde sale esa masa y si llega hacia la Tierra produce esos problemas. Esto es lo que interacciona con la cola del cometa y produce esa desconexión. En este pequeño videito podemos ver el cometa Enke en 2007. Esto es una grabación hecha por el satélite Estéreo A. Vamos a verla de nuevo. Y esta es la cola, aquí se acerca esa eyección de masa coronal y le desprende esa cola al cometa Enke en este caso. Esto es una observación desde el espacio y podríamos ver claramente cómo se desprende esa cola. Por fin podemos ver en este pequeño video ese desprendimiento de cola debido a la interacción con la eyección de masa coronal. Si te está gustando toda esta información, no dudes en suscribirte al canal y continuaremos informando sobre este cometa y enviarle este link a todos tus conocidos. Para finalizar entonces, muchas de las preguntas que están surgiendo es dónde observar a este cometa, cómo observarlo. Recordemos que el cometa se acerca a la órbita de la Tierra en una posición bastante, va a cruzar la órbita de la eclíptica. Tiene una inclinación de unos 109 grados y cruzará el plano de la eclíptica el 12 de febrero de este año. En este momento está un poquito más por aquí, en enero 19 y tenemos que esperar hasta febrero 12 para que cruce la órbita, el plano de la órbita de la Tierra. La proyección del brillo, de cómo va a aumentar ese brillo a lo largo de los días, va a ser, como vemos en este gráfico, que va a llegar a un incremento de brillo hasta, el máximo va a ser en torno al 1, el 2 de febrero y va a llegar hasta una magnitud 5, si todo va bien. En el gráfico de la derecha podemos ver el mismo tipo de gráfico pero combinando imágenes obtenidas en visual, en blanco, magnitud que alguien determina visualmente y en verde a través de un CCD, en forma digital. Entonces es un poquito más confiable. Pero nuevamente el máximo de brillo va a ser en torno al 1 o 2 de febrero y la línea roja vertical es el paso por el perihelio que ya sucedió hace unos días atrás. Para finalizar, ¿hacia dónde mirar si queremos ver este cometa? Si estamos en el hemisferio norte, aquí tenemos un mapa para una latitud media de unos 45 grados. Mirar hacia el norte, en torno a las 11 de la noche y podemos ver cómo va a ir subiendo este cometa en la constelación del dragón y en torno al 28, 29 de enero, que es cuando se va a ver más brillante, busquemos la estrella polar y lo vamos a ver muy, muy cerquita de esa estrella polar. En cambio, si estamos en el hemisferio sur, aquí tenemos un mapa para la latitud media de unos 35 grados sur y a partir del 7 de febrero vamos a poder ir viendo cómo va subiendo en el horizonte. Esto nuevamente en torno a las 10 de la noche del 7 de febrero, del 10 de febrero y aquí aclarar que la posición de Marte es para el 7 de febrero más o menos. Entonces, se va a ver el máximo de brillo intentemos buscarlo en el hemisferio sur en torno al 7 de febrero va a estar bajo en el horizonte. Si te ha gustado toda esta información no dudes en suscribirte al canal y enviarle este link a todos los conocidos. Muchas gracias.